no 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 más ideas hola 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 mis interpretantes hoy tenemos una nueva sección que es el rincón de la lectura que voy a leer por semana un cuento un poema sobre si puedo sobre temas relacionados a lo que estamos hablando, estos cuentos o poemas son obras ni las cuando yo era más joven y tenía inspiración, ahora hace mucho no escribo, la gracia es que yo tenía todo mi compu, la yo que formatea perdí todo, pero bueno tengo manuscritos impresos, bueno hoy vamos a hablar de las mentiritas, cuando menchís mucho te crece la nariz como Pinocho, o sea, si uno se excita mucho te crece otra cosa, y si menchís mucho la nariz, tener en cuenta es para cuando quieras lograr el orgasmo en una mujer, a veces decimos la verdad lo más confiado, porque nos olvidamos que mentimos, por ejemplo, que se acercase salir con tu amiga, como que saliste con mi amiga, vos me dijiste que vas a salir con tu familia, no sé, ah, si, donde me meto ahora, a veces mentís para no dañar al otro, cuando él ya sabe la verdad, porque se la contaron, por ejemplo, si es, ah, si, jefe, ya terminé el trabajo que me mandó, lo terminó, y, que hizo, si hice informes sobre que explica esto, esto, lo hizo, a ver, muéstremelo, ehhhh, denuncio, jefe. Eso es mentira, los jefes, que pueden terminar un despido, o, si tienes dignidad, denunciar. ¿Cuando mentís a los profesores, diciendo que no mandaron tarea? Pero aunque siempre hay un chisma que te aclara que si mando Pero genio, los profesores no se van a olvidar Te están probando nomas A ver chicos, ¿Vaneta de aso? No profe, no mando tarea Si profe, usted dijo que hagamos las contas de matemáticas Uh, uh, uh Vas a ver a la salida vos, eh Chicos, por favor, ah si, las cuentas Cuando vas a bailar, esto generalmente pasa con las chicas Porque los chicos nunca le decimos no a nadie Pero las chicas para acercarse encima a un denso Le dicen esto, vamos a ver Vamos chicas, vamos, vamos Vamos linda, vamos por ahí, eh Atrás de los yuyos No, ya tengo novio No importa No se entera Vamos, vamos, vamos Si que se entera Él es mi novio Él Y se van con el primero que pasa por ahí Haciendo pasar por novio Para sacarte encima vos Obvio Yo no fui Cuando no te quieres hacer cargo de algo Por ejemplo Hijo Hijo ¿Vos rompiste el flor delo? Yo no fui ¿Y quién fue? Pues La bebé Hija, pues no rompas más el ferreo, hija Siempre echamos la culpa que no se puede defender Y ahí para salvarnos de amor Ahí mentimos echándole la culpa del otro Después está mentir y que te descubran Ah Ah, ah Juan no pudo venir porque está enfermo Me dijo Hola chicos Juan ¿Qué haces acá? A vos te quería agradar ¿Por qué rompiste los frenos del auto para que no me presente? Después está mentir y que te sigan a corriente Y de ejemplo ya vimos con el tema del jefe Cuando el jefe se abre el muestreo Para que está siguiendo a corriente ¿No? Después están las mentiras en las mujeres ¿No? Cuando Para nosotros es tan fácil Dice El no significa sí El sí significa no O sea, eran mujeres histéricas ¿No? Sí Y me invitó a cenar Pero no, solo dije que no ¿Eh? ¿Y por qué dijiste que no? Sí te encanta No, pero no quiero parecer tan fácil Que insista Las mentiras cuando engañás a alguien Vimos un montón de ejemplos De las mentiras cuando engañás a alguien Mentiras que no dañan Que son las que lo haces para no No, no hace No sentir mal al otro ¿Quedrá decirte que Que Anoche Vi a A tu novia ¿Ah? ¿La viste? ¿Y dónde la viste? Estaba Estaba con Con ¿Con quién estaba? Ah, no Eran con las amigas Tomando algo Ah Me asustaste Uff Bueno gente Eso es todo por hoy Eh Veanme El Jueves en un van El sábado en una busquecha o serie Y el lunes que viene Un nuevo video blog Te dejo los videos Te dejo los videos por acá abajo ¿No? Ya saben Y síganme por mis redes sociales Chipleobre.twitter.com Para Much Y un bajo Ideas Y Chipleobre.facebook.com Para Much Ideas Y las lechugas las voy a poner Capaz Lo haga Si no tengo alguna Ya Y el blog Que tengo poco tiempo Voy a hacer todo el rincón de lechugas Eso es todo gente Eh Chao mis interpretantes Chao, 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 chao Chao Bueno gente Esto es el rincón de la altura Y hoy les voy a contar La historia de la mentira Es como un ensaso este No es tan viejo La mentira No debe ser tratada como una ciencia Es el tratado como un objeto Alguien la dice La mentira La Sale de su boca Y recorre el tiempo El viento Se introduce en el cuerpo Otras personas Puede transformarlas Recorre el espacio Y vuelve culpable a la inocencia Dicen Que la mentira Tiene patas cortas Más bien Son muy largas Porque pueden correr Pero siempre se dan descubiertas Lo peor de la mentira Es que sea descubierta por el amor O que juegue a las escondidas con la amistad Y haga negocios con la codicia Cuando el amor Descubre a la mentira Puede volver una relación En la peor venganza O puede confundir al amor Con el odio Y el odio Con la atracción Puede ser va la muerte O a veces es peor El odio Sin perdón Hay distintos Claro Mentiras Depende Quien las diga De como se digan De que digan Sin embargo Todas son mentiras Una mentira Puede ser piadosa Pero esa picadía Al pasar el tiempo Deja de ser inocente Y una pierda en el camino Puede transformarse En un obstáculo Cuando una mentira La sabe todo el mundo El aire comienza a ensuciarse La mentira Se vuelve un vicio Se vuelve humo Y el humo Es perjudicial Para la salud Cuando sucede esto Y se escude la mentira Puede ahogar a muchas personas Causar cáncer La mentira Se ata a varias cosas Se ata a nosotros Nos condena La llevamos en la espalda En la memoria En el corazón Nos infecta Nos infecta Nos vuelve zombies Dos nadis Caminando sin rumbo Sin poder dirigirnos a nadie Odiaros Lo claro se vuelve oscuro Y lo oscuro No tiene luz La luz se prende Diciendo la verdad Pero la claridad No se recupera Una vez que se dijo Una mentira No hay vuelta atrás Una mentira Se vuelve tan grande Que llega un momento Que ya no se puede esconder Vuela Corre Salta Trota Se arrastra Se desplaza de cualquier forma Y por lo tanto Termina cegando A todos los oídos Que se acruzan Aunque interese O no interese El motivo De desplazamiento De muchas viejas chusmas De muchas vecinas De barrios De pajaritos Que cuentan cosas Él me contó Un pajarito Se vuelve De precisión El pajarito Se vuelve Loro Y la mentira Se va transformando De boca en boca Cada vez Significando Más O modificándose Cada vez más Se a verdad De las cosas O la verdad De lo que se dijo No es lo mismo La verdad De lo que se dijo Que la verdad De lo que es Se puede decir Media mentira Pero nunca Media verdad O sea que Si es media verdad Ya no es verdad Extrasadamente La mentira No causa Que te quiesca La nariz Como Pinocho Pero a veces No es necesario Porque se vuelve Muy evidente Algunos intentan Ocultar Que se dieron cuenta Pero por hacer eso Terminan alejándose Mentiroso Es mejor Atlarar las cosas Mi consejo Es volver a la mentira A verla Transformar El humo en fuego El pajarito En pollo Y ponerlo a despido Para comerte Y que no queden restos No escondas La verdad Mejor No digas mentiras Que tienes patas largas Y por lo tanto Se vuelve Muy evidente Es muy evidente Diga verdad Aprende a la acción Y vuelve a vivir Son las tres claves Para hacer que digas Y ojal Que cabe Sea menos Lo mentiroso Y más Los sinceros Que cargan Con la verdad Aunque dan El honor Siempre mejor Que una mentira Aunque esta sea Piadosa Lo dijo Leonardo Capadoso El 17 de marzo De 2012 Eso es todo gente Ahora si Nos vamos No 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 Más ideas No 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 no